Vamos a quitarle la cuenta Google al Blue G33. Encendemos el equipo. Cambiamos el idioma. Seleccionamos español. Estados Unidos. Comenzar. Miren acá el candadito donde está. Lo que significa que tiene cuenta. Comenzar. Configuración de privacidad. Clio encima. Ver la política de privacidad de Blue. Clio encima. Presionamos encima de cualquier letra hasta que caiga un menú. Compartir. Google Go. Usar 50 de Google. Listo. Esperamos que se quite esta ventanita negra. Le damos al icono de la casita. YouTube. Clio encima. Clio encima de los tres puntitos de la parte superior derecha. Mirar en TV. Clio encima. Obtener ayuda. Acá encendemos el wifi. Seleccionamos nuestra red. Colocamos la contraseña de nuestra red. Clio encima. Una vez se conecta, ponemos atrás. Atrás. Le damos clic encima de los tres puntitos otra vez. Condiciones y políticas de privacidad. Clio encima. Aceptar y continuar. No gracias. No gracias. Clio encima de la barra de direcciones. Y escribimos. Gensy con Y. SRP. .blogspot.com Miren acá. Clio encima. Gensyfrp.blogspot.com Clio en el centro para venir al blog. Configurar bloqueo de pantalla. Clio encima. Patrón. Clio encima. Dibujamos en forma de L mayúscula. Siguiente. L mayúscula. Confirmar. Patrón. L mayúscula. Siguiente. L mayúscula. Confirmar. Patrón. Cerrar app. Atrás. Configurar bloqueo de pantalla. Patrón. L mayúscula. Siguiente. L mayúscula. Confirmar. Y seguimos haciendo esto hasta que tome el patrón. Patrón. L mayúscula. Siguiente. L mayúscula. Confirmar. Patrón. L mayúscula. Siguiente. L mayúscula. Confirmar. Y seguimos haciendo el proceso. Seguimos Patrón L mayúscula Siguiente L mayúscula Confirmar Continuamos hasta que tome el patrón Seguimos haciendo la L Confirmar Y una vez carga esta ventana Significa que ya está listo Le damos a omitir Ponemos atrás Open Google El segundo Le damos clic encima O le damos clic encima En los tres puntitos Donde dice configuración Activar sincronización Agregar cuenta Bueno ya cargó automático Dibujamos en forma de L mayúscula Esperamos un momentito acá Y cuando sale crear cuenta o siguiente Ya está listo Volvemos atrás 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 Y salimos de todo esto Dándole atrás Hasta llegar a la pantalla de bienvenida Atrás 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 Hasta acá Acá le damos a comenzar Siguiente Siguiente Asa Unas Tem Asa Ya está listo Las Dibujo ¡Gracias! Esperamos un momentito ya que termine este proceso. ¡No copia! ¡No copia! ¡Omitir! ¡Omitir! ¡Más! ¡Aceptar! ¡Aceptar! ¡Ninguna! ¡Siguiente! ¡Sí! ¡Quitar este cortejito! ¡Siguiente! ¡Entendido! ¡Deslizamos hacia arriba! ¡Deslizamos hacia arriba! ¡Abrimos configuración! ¡Deslizamos hacia arriba! ¡Seguridad clima encima! ¡Bloqueo de pantalla! ¡Dibujamos en forma de mayúscula! ¡Seleccionamos deslizar! ¡Borrar! ¡Seguridad de 5 de septiembre de 2023! ¡Polemos atrás! ¡Acerca del dispositivo! ¡Blue G33! ¡Android 13! ¡Y todo listo! ¡Ya podemos utilizar nuestro equipo! ¡Marcel 놓orum! ¡Gracias por ver! ¡GB taroff! ¡Gracias por ver!